Bendiciones hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios Nos corresponde ya el capítulo 22 del primer libro de Samuel y siempre continuamos con la historia de David y de Saúl y dice así la palabra Y entonces luego David de ahí huyó a la cueva de Arulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres y se fue David de ahí a Mispa de Moab y dijo el rey de Moab Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte Pero el profeta Gad dijo a David No te estés en este lugar fuerte Anda y vete a tierra de Judá Y David se fue y vino al bosque de Areth Odió Saúl que sabía de David y de los que estaban con él Y Saúl estaba sentado en Gabaá debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él Oída ahora hijo de Benjamín Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí Y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí Para que me aceche tal como lo hace hoy Entonces Doegue Domita que era el principal de los siervos de Saúl Respondió y dijo Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob A Abimelec hijo de Aitó El cual consultó por él a Jehová Y le dio provisiones Y también le dio la espada de Goliat el Filisteo Y el rey envió por el sacerdote Abimelec hijo de Aitó Y por toda la casa de su padre Los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey Y Saúl le dijo Oye ahora hijo de Aitó Y él dijo Heme aquí señor mío Y le dijo Saúl ¿Por qué habéis conspirado contra mí Tú y el hijo de Isaí Cuando le diste pan y espada Y consultaste por él a Dios Para que se levantase contra mí Y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Abimelec respondió al rey y dijo ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey Que sirve a tus órdenes Y es ilustre en tu casa He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios Lejos sea de mí No culpa el rey de cosa alguna a su siervo Ni a toda la casa de mi padre Porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto Grande ni pequeña Y el rey dijo Sin duda morirás Aimelec tú y toda la casa de tu padre Entonces dijo el rey A la gente de su guardia Que estaba alrededor de él Bordeos y matad a los sacerdotes de Jehová Porque también la mano de ellos está con David Pues sabiendo ellos que huían No me lo descubrieron Pero los siervos del reino Quisieron extender sus manos Para matar a los sacerdotes de Jehová Entonces dijo el rey a Doei Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes Y se volvió Doei en el Edomita Y acometió a los sacerdotes Y mató en aquel día A ochenta y cinco varones Que vestían el fote de lino Y a Nou Ciudad de los sacerdotes Hidió a filo de espada Hacía hombres como mujeres Niños hasta los de pecho Güeyes, asnos y ovejas Todo lo hirió a filo de espada Pero uno de los hijos de Aimelec Hijo de Aitob Que se llamaba Abiatar Escapó y huyó tras David Y Abiatar dio aviso a David De cómo Saúl había dado muerte A los sacerdotes de Jehová Y dijo David a Abiatar Yo sabía que estando ahí Aquel día Doei en el Edomita Él lo había de hacer saber a Saúl Yo he ocasionado la muerte De todas las personas De la casa de tu padre Quédate conmigo No temas Quien buscaré mi vida Buscará también la tuya Pues conmigo Estarás a salvo Qué terrible Es el corazón del hombre Cuando se aparta de Dios Creo que Suben al corazón Los peores sentimientos La envidia El egoísmo Tenía cegado a Saúl Él no quería entender No quería comprender Se había alejado Completamente a Dios Y Dios se había alejado De él Era triste Y todos los que pagaban Por culpa de eso Ahora viene contra El sacerdote De Jehová Y su familia Que había dado Los panes de la proposición A David Y que había dado La espada de Goliat Los otros siervos De Saúl No quisieron Obedecer la orden Porque sabían Que iban Contra Jehová Pero este otro Su siervo Sí Y fue una gran matanza Terrible Cuando una persona Está lejos de Dios Su corazón Es tenebroso Es capaz De cualquier cosa Sus instintos Más bajos Llegan a flor de piel Porque no hay quien Lo frene Pero todo Tiene su recompensa Y él iba a recibir La recompensa De todo esto malo Que él estaba haciendo Él pensó Que con eso Él iba a mantener El reino No Si a Dios Se había apartado De él Y a Samuel Le había dicho De parte de Dios Que él ya no iba a ser rey Él estaba dando Patadas de abogado Ya había perdido Se había alejado Totalmente Del plan de Dios Es bueno Que nosotros Examinemos Nuestro corazón Y que nosotros Veamos Cómo estamos Ante el Señor No podemos Estar nosotros Pensando Que estamos bien Con el Señor Si los deseos Y los instintos Que salen a flor de piel Son malos Si nuestros deseos Son malos Y no pueden ser De Dios Es porque nos Alejamos de Dios No creamos Que vamos a tener La razón en todo Algunas veces Queriendo Tener la razón En todo No nos importa A quien lastimamos Tengamos cuidado No vaya a ser Que nos hemos Apartado de Dios Y terminemos Lastimando A quien no debemos Vamos a ir A platicar Con el Señor Examinemos De nuevo Nuestro corazón Nunca nos cae Mal Nunca es de más Examinar Nuestro corazón Y si todo Está bien Pues damos Gracias a Dios Y si hay algo Que corregir Lo entregamos Al Señor Nosotros no podemos Con nuestras fuerzas No podemos Pero Dios sí Así que lo entregamos Al Señor Para que Él sea A cargo Para que sea En sus fuerzas No en las nuestras Y platiquemos Con el Señor Eliminemos De nosotros Todo lo que no Agrada a Dios Y alabémoslo Glorifiquemoslo Bendigámoslo Y que sea Un lindo momento Con Dios Que el Señor Los bendiga Los bendiga Los bendiga Todos los bendiga Los bendiga